jungla no tenia nada de vida, tenia la vida de la ADC, uno de jungla por lo general no necesito que haga daño porque para eso tenemos una puta Irelia que esta en cuda y daño tenemos una ADC y tenemos un medio de muy buen daño, entonces el jungla que tiene que ser, venga meto la cara, meto el cuerpo y hueputa peguenme a mi y que mi equipo lo vuelva mierda y el item morado lo que hace es que aumenta el daño mágico por básico y en un jarvan no me parece viable, si hubiera dicho el de la pepa verde que le aumenta el porcentaje de vida, para que para aguantar dentro del, porque jarvan es el que va a meter la cara, Irelia son los que meten la cara, listo, a ver que masacre me confirme cuando ya tenga la red y si no tocaria decirle a alguien mas, por ahi esta TAMP también, jubemos una custom parcel mientras, hagale, tu estas que se juega no?, esta todo vicioso este man, no me he jugado, webo hagas ese tere Pásense para este lado Pásate Charles Invítenos a los que quieran No me voy a invitar No me voy a invitar No me voy a cambiar a penalti Es la única platicación que eres ¿Dónde está? Me parece que ha empezado acá, ¿no? ¡Gol! ¿Qué composición llamas? La misma que probamos ahorita ¿Si le hizo algún cambio a las runas, Lord King? A las runas no Tengo 9000 DPI sobrantes por si algo Para el cambio de nombre Juega chinchado, parcer ¿Nos vamos a poner algún nombre en especial? O sea, con iniciales ¿Qué? ¿El nick? A mí no me voy a descansar, Lord A ver, ve y ve ya Listo, ahí hay una condición del Sin Sao El problema es que él llegue a meter el ulti antes que nosotros No saca a la gente del ulti de Oriana y de J4 y del mío Entonces, tratar de que sea el ultimo ulti que entre sea el de Sin Sao Ya, el man está acá en el timespí, creo que ya me escuchó Ah, no, no está Veamos el equipo de ellos y en base a eso Formas las botas Tienen casi la misma No, sí, en ese caso, mire la configuración de ellos Ahora sí toca una es Mercury Tienen Stunt, tienen el derribado aéreo Otro Town, otro Stunt O sea, ahí sí, en ese caso, sí aguanta una es Mercury El team está parecido Sí, está bien similar ¿De eso se trata? Nicolini Va a estar bueno Otra cosa que puede dar a nuestro favor es que La James no es que sea un tanque que una de carril La James solo juega a James Es oro 5, es un amigo del colegio Pero el man solo juega a James Y no es que sea tan áspero Pero el man conoce muy bien su campeón Entonces Va a ser interesante Tienen por ahí Jarvan por ese Jarvan Jarvan con skin Vamos a ver que Jarvan es mejor Vamos a probar esos Jarvan y las leonas El skin no es Kitanomanco Ay, parcero ¿Deventivo? 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 ¿Porque Jarvan no se puede hacer un invade? ¿Deventivo? ¿Deventivo? Vamos a empezar en red otra vez Ah, marica pues Yo me tiré al maestría de más tanques Pero igualmente... Jarvan tiene muy poca vida Oh I hear soft things Ha 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 Minions have spawned Time tick ticks away The ball is impatient The ball is angry I'm not even pushing Time tick checks Where is one with those? Why are you young? That was almost unavailable Why are you young? Llegó ya, hermano Ese, ese, ese Tengo un nalto 3 en 3 minutos Ese, que estos manes se quedan Se murió, se murió la leona Pégale, pégale, mástico Pégale, pégale Pégale, pégale 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 Hay una Cover Uy, yo soy nivel 1 y nosotros es nivel 3, papá Es de 1 Ya, ya, ya Hay que azotarlos Tenemos una ventaja, hay que usarla Siempre que subamos de nivel Grey, Pipe No les mandamos a lo perro Así encima, hijo de puta, tipo Pitbull The ball is impatient Poi bot Stop here Marica nidio, nestao Mid no esta Mid no esta Atracin, mid no esta Mira lo que estará haciendo Dejalo, chalas Usted no tiene flash WTF, hijo de puta Madre, que hay el chen es Sam Sí Sí, el chen es mil hectáreas Y el chen es así El chen es malo Es el chen es malo No, Marica Pues no, me dice así Ya, ya, ya Voy a morir Sí, desconectación, marica. No, pareces yo hablando solo como un bobo. Yo también hablándole, huevón. Y yo pensé, ¿por qué será que se siente regañado o qué, huevón? Y luego, ¿cómo está diciendo? Le está diciendo que a nivel 3 es de una, no, a nivel, apenas subamos de nivel no le mandamos a los perros, tal, y se mancañaron. Pero igual, le estuvimos conectados, a pesar de no estar en esto. Bueno, yo le dije, marica, entre, entre, aproveche. Y usted entró, y yo le dije, pero ¿por qué no habla? Ya van los clases. Lola, ya le mando, no me lo ataquen. Este pincado está fuera, ¿eh? LOL. LOL. Y el enemigo ha sido salido. ¿Dragon? Eh, no tenemos medio para hacer Dragon, wey. Está muy bajo de vida. ¿Usted está full vida, marica? Bueno, de aquí. Ay, no rígamos. Guajarman no tiene opinión plus ni tiene inhibición de la tindra. ¿Qué? Es que, marica. Ah, nada por el enemigo y me encontré de cara. Guajarman. No hay nada por el enemigo. ¿Qué? No hay nadie. No hay nada por el enemigo. No hay nada por el enemigo. No hay nada por el enemigo. B Ser Eddie veo Tengo heal y Tengo flash No, porque... El te... Fu... F Important Alex Se la vio, se la vio, se la vio bien Fancy beat ¡No! No, igual Se me subió el ping Vamos con Leon ahí, él corre nuevo antes. ¡Mue puta! Se murió. En 3, 2, 1. Corre, corre. Corre, Miko, corre. Se murió también. Baja, Sindra. Baja, Sindra. Bajando, Sindra. Voy bajando. Alica, corre, corre, corre. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. Voy a ir. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. No tiene flash si no la matas tienes huevo, parche. Baja, Baja. ¿En serio? No creo que va a ser flash. No presiones. Baja, Baja. No creo que va a ser flash. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. Baja, Baja. Esta flammer, por favor Venga, dragón Me haciéndolo No, ahí viene Leona Es que se la voy a dedicar a ese hijo de puta de la cinta Me lo voy a pegar a algo, no, rea Me lo voy a pegar a algo, no, rea ¡Woo! ¡Woo! Es que se la voy a dedicar a ese hijo de puta de la cinta Vamos por Sintra, vamos por Sintra, comarrata en balde Pau, Pau para, ahí va Sintra Comarrata en balde Pau, la gasto vino, vino ¿Cómo fue Pirován? Pau, Pau, Pau Estaba mis alza a ir a que embalo Buenas chandres, te pido a él quien me está reabrendido Siguenlo frenando, siguenlo frenando Parse, es mejor que arme ese devorador, en serio, el moradito, weón O sea, de consejo, weón, o sea, yo de consejo le digo eso, parse Me acabo de decir que no me lo armen, que es para el porcentaje de vida ¿Es que usted puede armar el morado? Pero el de la vida, ¿no? Por eso lo tengo armado, el de la vida No, por eso, pero usted se hizo por el rojo con pepa verde Por eso, yo me refería a que el morado te lo puedes hacer, pero digamos, con pepa roja o Para que puedas aportar algo de daño, entonces sería, no sé, puede ser el azul o el devorador Pero el resto de ítems tenían que ser tan cool ¡Corra, marica! ¿Tiene ulti arianando? No, ya lo vamos, eh No, pues yo hablo de Sanakito rojo, parque, porque yo sí me de ahí pego Y pues que Graves también entre conmigo, que... Porque entre la... Uy, rey que... A un Shinzao pegan más No, por la pasiva del ítem La pasiva del Smite Que pega daño verdadero Durante 4 segundos Yo quiero matar a esta, yo lo tanqueo Bueno, espérenme Uy, LOL Ágale, ágale, ágale Tanqueo No, pa' ahí, Lesslie Ábrese, ábrese LOL LOL Jajajaja Bueno, bueno No LOL LOL Jajajaja Tres, por Jejejeje Si no tuviera el... Lag No sé por qué tengo lag Bueno, está abajo ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja pero tam si de algo en 445 de AD y tiene un mal día que es regalado si es que es mejor un tanque que un daño pero el que el que me haga devorador es un maldito es un maldito yo no sabía que era yo uy parce, 500 de pin jajaja si el que quiere flan quiere flamear se le da se le da si parce no digan nada mueven y ya jol el que empezó a flamear era una custom relajado empieza a chillar y llore y llore y sigue llorando pero si quiere llorar pues que llore de verdad por un motivo jajaja 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 se te da llamados lamden que de huevo jajaaja jajaja jamaja jajaja vende jajaja ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Ya pasé, nadie diga nada, por favor, serio Ya, no le he escribido nada a Lorquín Marica, sabes que se me meten más de mil reportes en solo una partida No, no, no vamos a reportar nada, no vamos a reportar nada No dirás nada, ya, no dirás lo suyo ya El dice que se me meten acá a lavolta El dice que se nos dan que las esas, esas esas, ya, ya, sabes Yo ¿Así? No me haces lo de ellos Pero no tanquea, parece Que no Increíble Yo me voy Porque no le quiero robar No me voy a hacer No me voy 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 ¿Quién es ese man weon rayan? Es parceiro ya No pero quien es ese man weon Se creé Dios, se creé Faker, se creé Tangier, hermano Se va a encharle Ah, ya le gai de, ya le gai de ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. Ay, bueno, te lo veré tanto así de rato. No, yo creo que vamos a probar otra. No, yo creo que vamos a probar otra. No, yo creo que vamos a probar otra. Vamos a ir a una con Ash. No, yo creo que vamos a probar otra. No, yo creo que no es todo el mundo pokeo, sino pokeito suavecito. Alguien está bajito y inicia Malphite o Maokai. Entra de una iniciación y como tenemos dos tanques, digamos, bastante robustos. Entonces, desde atrás CZ va haciendo el daño. Oran va haciendo el pokeo y vamos ganando terreno. No, yo creo que vamos a probar otra. Estad婆ro. Y ya está bajito. Otra wie pregunta. Te lo haré tanto así. Corizamos allá. Puede ser desastres. Desab���a. Por eso, cuando lo ha hecho de위 algumas maneras itEN organise tras suave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, qué puta! ¡Tiene que hay un ternero de banda! ¡Espera un momento! ¡Estoy listo ya! ¡Use el trinque de Zeta! ¡Use el trinque de Zeta! ¡Suscríbete! 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 ...yassembla ¡Cuál es con skypeo! ¡Farón! ¡Suscríbete! ¡Tiene thatís la banda de nadie! ¡Nada perfecto! ¡Helputt! Bananas a tuyo, te mata I'm not going to die I'm not going to die Lola, perdón ¿Qué pasa, te lo juro? Es fácil, no tiene el flash No, 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 no No, 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 no No, 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 no Listo está Entra en un saco de bajando rápido Ahí alguien, alguien, el tool No puede Demoró mucho No, no tenía mana Aquí llega sin mana Es más, no sé ni por qué no va a quedar No sé a qué va a medir DRAGON 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 Es más rápido, es más rápido DRAGON Es más rápido DRAGON Es más rápido Me tocó tirar el SMILE Sí, pero traté de utilizar el SMILE para matar el DRAGON No, porque si no utilizaba el SMILE me mataba al DRAGON No creo Sí, sí, lo ha matado Sí Tenía como 25 de vida DRAGON 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 Miren Lo separado ¿no? ah ya le va a ir ya ah ya le va a ir ya el pájaro está ahí por favor no bueno no 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 el es un regalito único donde ¿Dónde? Uy, lol A ver... Ok, nos traemos el tigre que así Está el garga de acá Igual garga, man Va subiendo hacia... Va subiendo hacia, cuidado, va subiendo hacia... Por aquí ... Basico el que tiene, RL empieza a activar Tengo... Por aquí ¡Olé! ¡Ambra te llega a esta! Ah, no, ya me haces el ultimo, me haces el randuin. Toma. Gol, dale, abraza, 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 abraza. Gol, abraza, abraza, abraza. Gol, abraza, hola, abraza. Jajaja. Voy, voy. No puede decir, no sabe jugar, pero... Ok. Entrenla, entrenla, entrenla. No, 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 no. Paso, guapá. Ahí tanque nomás que pude. Lo necesitaré. Maristán, güey. Muy lindel así, pero, güey. Cuadro. Lo necesito. Quiero correr. Quiero correr. Tienes que irme a dejarlo Me asusté Ya retire y se le voy a dar Fragón salió Va a dejarlo guardado pero tengo que backear Yo le dijo guardar Tranquilo Ya multiples Ya mire Ya me asusté Tienes que ser Casi Tienes que ser Xe Poco Casi No, 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 no. Do you know? ¡Ay! Se me la llevó. ¡Ay, es la pena! En... Urgot no flash. Buen intenso Voy a cancelar el vacío Voy a cancelar Choco ¡Eraaa! ¡Vuelve! Te hace la roda No, 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 no. El equipo te recomendó hacer la vuelta de TR, que te hagan la tercera que haces. No, no me... No, no me... No, no me... No, no me... Bueno, ¿qué tal estuvo la composición? Lástima que no había mucho nivel del otro lado para decir que se probó bastante bien, pero composición a mí me pareció buena. ¿Y aquí? Sugerencias o aportes, apuntes, no sé. Ah, ¿tiene todo? Todo en orden. Lo único que sí estuvo del dragón, marica. Se quedaron jugándome las caras y cuando no era la tercera night me mamó el dragón. ¿Vamos a echar otro o qué? Sí, claro. Ya, ¿masaje a JPD? No sé, pregúntele porque es que no, hermano, no sé. No sé, pero es que no vamos a encontrar una verdadera composición, no sé a ellos, pero no vamos a ser ranquetados. No sé que no está conectado ni en el LOL. Sí, está ausente. No sé, no sé, la otra composición es el split foot, la idea es una Irelia o un Shen. Y en top ¿Se cumple a cuál es? ¿Está de acuerdo? ¿Qué? ¿Se cumple a cuál es? Ya le digo Irelia o Shen de top, cualquiera de los dos En jungla va Sejuani Medio va Zix Y en bot va Jinx y Janna No tienen Irelia ni Shen Entonces la idea es alguien que baje rápido Torres Y que también tenga un método de escape rápido Pues sí, podríamos probar eso Trinda me parece más viable No, pero quiero algo de un buen daño en top Tiene F usually Tiene F ejemplo aliens de mu desconex Y que function de menos Tiene que se Que es la fuerza de lakor Da un me Mira que haz agua Tiene que hacerba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué malita! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué mierda me subió el ping? ¡Qué malita! ¡Qué malita! Como un combo de Sahara de Draught & Valley ¡Ah! Bueno, pase Tiene más habilidad Y debe tener el ítem morado ¿Y los cuál? No importa, tiene su responsabilidad de estar más covita de sí ¡Vamos! Necesito que empiece a campear botwebón Porque sé que ese Traiven va a ser un dolor de go... ¡Joy! ¡Ah! ¡Double heal! ¡Lol! ¡Esta daña! ¡No pierde Minion! ¡A dos hachas! ¡No me parezco tan malo! Hay gente que es buena con los epiles, wey! ¡Si yo fuera qué? ¿Y yo fuera qué? Lo peor es que está con el primer ítem, ¿no? Sí Está stackeando ahí la pasiva Pero marica, re bueno El man va a llegar por ahí con Spawn, Botas Y Canguinar Y Cetro Permite también El Vector apenas está moviendo hacia allá Está perdido Bot Gol, se vino con lo de las cargas Está reconfiado Para 5 ese marica Esa es la 5 iniciales Uy, mierda Va para acá, Luz No, la verdad no sabía que Malsahar iba a estar acá en Bot ¿Qué pasa yo? No, tengo vida Marica, absurdo Yo en Malsahar le gane una sillón y un jungla Absurdo, güey Y es a él, hijo de puta Ah, es que fue un Malsahar Yo creí que Malsahar era el mid, parce No, no, no No, la hueá es a él, parce Pues podrá hacer a él lo que quiera Pero no veo por qué le tenga que ganar a no sé yo Alón, no Malsahar está ganando, güey Apenas apareció Bueno Yo he ganado una existencia 12, 3, 2 Ya más No, 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 no Aguante lo que haré Aguante lo que haré La verdad Si yo no tengo para quitarse los instintos Entre marica, que piensa Lo deja que se dé cuenta, que se vaya Da que ya váyase Marica, quiero el entro de cabeza para que me meta todo el combo y me mate ¿En serio? ¿A quién le metió el ulti? Que va a un top 3, güeya Marica, marica 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 Venga, meta al Smidey ya Matame Smidey Yo he de crear para salvarme Cuidado Que no le sigan peleando que no le van a ganar No estamos peleando ni siquiera Cuidado parce Marica pero no lo vi weon Ya relajese, no es que me haya metido de la posta para hacerle daño No te guste 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 Te guste Un minuto Un minuto Un minuto ¿Qué hay que hacer? Un minuto Un minuto No te guste Un minuto Lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto era Marvis, pero esta era Marvis sino no ha должна ser bien. No llega a ganar el lui para hacer traves... ¡Vámonos on quinzana, lo tengo! Lo tengo yo, lo tengo! Se siente gym! Cuádradame la bicota... Karen también. ah 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 y 2 ni maté una gacha no está se caieran atop Ehh, ulti en 40 ahí, bien. Está perdido el bot. Cerro, aquí viene Malta. No, el marica no quita nada, es que está ahí. El bot tiene que ser un tío. Pero más en 1.20. Tiene que ir a la mina. ¿Dónde está, amiga? Me ha perdido. Ahí está. 3.30. Se cayó Malzahar. No, no, no. Todos están para top. Ven, será. Ya, deriva. Ya, deriva. Venga, venga. 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 No, no, no. Voy a la marita. Rápido, la dragón, güey, güey, güey. Marika, yo no entiendo porque esto está pasando tanto el orginel. Que piense la más rápido, güey, aunque se muevan. No es fácil. Ya Malzahar no tiene ulti ni victor. ¿Venga? A ver que ataque de pánico ahí No, si eso va a ser acá como será Compresión en el torneo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Carica, déjale la jungla, weón Es uno Al trailer Oh 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 Wow Eso es lo que hace un tanque bien hecho, Lorquín, eso es. Cuidado que salió de ahí, ven. Me hago un Solaris, me hago un sistema. Hágase armadura, hágase armadura. Ya tengo corazón. Solaris me la hago yo, entonces hágase vida. Hágase, puede ser la gloria, weón. Ok. Ok. Falta solo uno. Luz viene por Blue. Venga por Red, ahora no hay. Ya tengo Sanguinaria. Lo tiro. Si le caen a todos, o sea, top va a Garen. La idea de que el top, la idea de que sea split push es que el man se les meta hasta donde más pueda, para que tengamos quien pueda presionar otra línea. Entonces hágale a ver en busca. O medio. Tengo ulti. Tengo ulti. Yo no. Para atrás. ¿Cuánto le queda por ulti? Veinte. Tengo ulti. No, ya llego malta. No, es para mí. No, no, no. Venga, venga, venga. Split push. Split push. Vale. Tengo ulti. Esa es una de los que vayan bajando. Pues cogieron en medio solo. Vamos, vamos, vamos. Corra, marica. Corra, corra. No tiene ulti Víctor y Max no tiene ulti Sí pero no es que Jinx está muy lejos Víctor no tiene flash Venga venga que no tiene mana Espere cuidado los que hay ahí Está ahora ulti extra ahí Voy a guardar acá Gol Gol Rai Dale Revin aquí es troll Si sale ya no importa Voy a correr Volvemos dragón salvo El dragón Ah se me olvido cambiar la baratilla El dragón salve El dragón salve El dragón salve El dragón salve Ya le llegaron al top Pasa al top Pasa al top Pasa compil infinito LOL El dragón salve El dragón salve El dragón salve El dragón salve Vamos 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 No puede marina No puede marina Más que vas de 10 No puede marina Ya me llenó Goku El dragón salve El dragón salve Es una bruja Que las voy a hacer El dragón salve Les At ejemplo Eeeh, voy a... Aca se une... ¿Pero se llama? Bye. Bye. Cae. Ya para retin. Mira, ya vamos a hacer el barón para... Con una mierda golpeo. Si, ya que somos esplendidos. Están paseando, güey. Pero entonces yo hago barón y vuelvo a base, ¿listo? Lo voy a hacer desde acá. Pero vea. Hágalo que ya voy. Vale, ¿qué hago así? Tú de nivel. Ay, bot. Pele, ¿en qué nos doy? Voy a hacer split push. Ay, bot. Pele, ¿en qué nos doy? No me anotaron. No me anotaron. No me anotaron. Don't quit. No me anotaron. Asi que ven aquí. Ahí va, eh. Ya me anotaron. Todo… No me anotaron. Lo voy a hacer. Eeeh, en tu pod. Querido un. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos de uno a ver...! ¡Vamos! 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 Wookiee ya Go Oh Hágale, no pregunte marico, si los de mal de sangre es malo Que papá Y Que papá Diva Cambio de botas LOL Elux vaya por el blue enemigo ¿Puedo coger el blue de nosotros? Para pokear Vuelve Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe No, el mar que no es lisa ¿Quién es el pez ahora? ¡Oh! ¡Esperamos a ver si me da el penta! ¿Lo cogen con todas las? ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Aaaaaaah! ¡Mucho maldito, mi mierda! Estuvo buenísimo esa partida Necesito que el Lord 15 mentalice una cosa, marita Ser tanque significa ir adelante Ser tanque significa tomar la decisión